Iniciará la construcción de un puente en la lateral de la autopista y el periférico para que se eviten las inundaciones en un punto que se vuelve caótico. Es de donde sale Puebla, rumbo a la Ciudad de México, y es vergonzoso lo que allí pasa. ¿Cómo estás, Cintia? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde el puente vehicular de la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Coronango. Y como lo hemos reportado, pues en varias ocasiones, en esta zona se inunda cada temporada de lluvia, lo que provoca que varios vehículos se queden literal atrapados entre el agua. Pues hoy ya comenzaron las obras. Aquí te presento cuáles serán los trabajos. Por años, circular por la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de Coronango ha sido un calvario para los automovilistas. En cada temporada de lluvia, la lateral, así como el puente vehicular que cruza la autopista, se inundan. Aquí los carros se han quedado atascados, se han descompuesto muchos carros, y yo creo que es falta de responsabilidad de la autoridad. Y que busque donde salgan sus aguas, porque definitivamente esto es un caos. Para acabar con el problema, el gobierno del estado puso en marcha la construcción de un paso vehicular. Es mejor para todos, para que agilen un poco más el transporte. La obra incluye trabajos hidráulicos, un distribuidor para conectar con el periférico ecológico y la autopista, así como una vialidad de 400 metros y retorno para agilizar la circulación. Sí, ya hacía falta y siquiera que se apuren porque está muy pesado el tráfico. El tráfico, ¿verdad? Sí. Pero aparte se inundaba cada rato este puente, ¿no? Sí, pues cada vez que llueve no se puede pasar. La obra incluye drenaje, iluminación y jardinería. El único llamado que hacen los automovilistas a la Secretaría de Infraestructura es que primero concluyan las obras del periférico ecológico y después comiencen con la construcción de este puente. Tienen que terminar primero una parte y luego la otra porque, o sea, precisamente luego uno quiere llegar rápido. Están haciendo las obras, pero lo hacen muy lento y también muy mal porque no se ponen, o sea, bien para que... Tienen que estar bien señalizados porque ha pasado varios accidentes. Se espera que estas obras que requerirán una inversión de 54.5 millones de pesos concluyan a mediados del 2019. Juan Carlos, esta obra sin duda era esencial para poder descongestionar esta zona de la ciudad que de verdad hay mucho tránsito vehicular. También el llamado que hacen algunos automovilistas es que primero la Secretaría de Infraestructura termine las obras que está llevando a cabo en el periférico ecológico desde la recta Cholula hasta Misiones de San Francisco y después comience con los trabajos aquí en la lateral. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque es la única salida que tienen los automovilistas para poder entroncar hacia la Autopista México-Puebla o en su caso retornar hacia el municipio de Coronango. Y es que si la cierran, Juan Carlos, imagínate el caos vehicular que esto va a generar. Esta es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia. Buena tarde. Este punto donde se encuentra Cintia Coleote en la tarde de hoy es el punto por donde prácticamente todo el tráfico del periférico que va rumbo a la capital del país tiene que salir. Estamos hablando que es la conexión, así como la ve usted desbaratada, inundada en temporada de lluvia, es la conexión más importante hacia la autopista más importante del centro sur de la República Mexicana.